¡Buenos días, Carlos Meluchis! ¡Buenos días! Desde Málaga Desde Málaga, desde Torre del Mar, concretamente Mira qué bonita la montañita ahí, parece Arizona ¿Verdad? Sí Bueno, también Arizona no, California La zona de California No me cabe, porque tiene costita Ahí está la playa justo ahí al lado No, porque esas montañas así tan cerca están más en California Qué gozada levantarse y tener este sol Sí, ahora mismo hace frío tela, ¿eh? No, no, no Que tengo las manos congeladas, no, que va Hace fresquito porque es muy temprano Pero hay un solazo ahí Sí, sí Y pasa la hora para allá cuando te dé el sol Y además está ahí en la playa Entonces, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Ayer descartamos un sitio porque estaba muy lejos de la playa Porque queremos estar en la playa O sea, no a primera línea de playa Que si encontramos algo también Sí, pero sí cerquita Pero sí cerquita de la playa No tan 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 lejos Porque es que esto te da vida, vamos Uy, madre mía A ver si encontramos... Hoy vamos a ir a agencias Y a ver qué vemos También queremos mirar por aquí Por dar unos paseitos Pero... Es que Torre del Mar es muy... Yo lo veo muy tranquilito Y muy lejos de Málaga O sea, a mí me encanta, ¿eh? Nosotros hemos veraneado toda la vida aquí Y aquí están mis tíos y todo Pero... Lo veo muy tranquilo Igual para personas más mayores, sí Mis padres se quieren venir aquí El año que viene A mí me gusta más la otra zona ¿Eh? La otra zona me parece más divertida Sí Porque mi abuela se quiere venir a vivir aquí Y entonces se piensan venir Para el año que viene aquí, pero... La otra zona de... Me parece que está... Al estar más cerca de Málaga También quiero ver el rincón de la Victoria Porque está pegado también a Málaga Pero por este lado Y no estaríamos tan lejos de mis padres Es que de la otra zona es una hora Tienes que dejarle el niño Pero... Pero sí, vamos a ver Vamos a ver todo Pero sí, es que aquella zona nos gusta más A los dos La zona de Mijas ¿Qué vamos a hacer ahora? Desayunar Pegarnos un desayuno de campeones Ellos quieren churros con chocolate Yo es que me apetecía churros con chocolate Pero ahora estoy pensando en una tostadita Con jamón y ori y tomatitos Ah, no, no Ah, porque no ponen nada más que churros en esa Pues como churros No, 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 no Todos soy mayoría Yo como churros Yo como churros Y si ponen Ah, bueno, ah, si ponen entonces Mira que hay una agencia Ay, por nada Hemos dormido muy bien Y... No mejor que otro Bueno, Franz Es que ha hecho pico esta mañana otra vez Pobre Pero hay que ver una que tenga alquiler O compra-venta Es que esto es compra-venta No debe ser de alquiler Y... Y nada, ese va a ser nuestro día De hoy Buscad 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 Cuando ya nos cansemos Para... Para Sevilla Sevilla Sí La familia de la Citi Sí, aquí hay chale Sí, pero es que aquí no hay tantos chalecitos Así, tantos chalecitos Y nosotros queremos una casita Que luego a ver dónde acabamos Porque el querer Luego También Pero... Lo que a mí me gustaría Lo que... Bueno, los dos nos gustaría Lo que tenemos en mente Es una casita Pero no de estas pegadas Casa con casa Sino que tenga Un huequito por los lados Aunque sea una casa rural Con una piscinita Y así Más rústica La piscinita Porritas ¿No es, Franz? ¿Te vas a poner Finos filipinos? Claro, aquí soy de porras Ah, no sé Es que las gordas son porras Los churros son los normales ¿No? Sí Los finitos, ¿no? Me llamo churro todavía a esto ¿Ah, sí? ¿También a eso? No Yo creo que no, no sé Carameluchis ¿Vosotros cómo llamáis a este churro? Porque yo siempre lo he llamado porra Y el... A esta especie de churro Porras y churros son los finitos esos Que son dulces Esto es de patata Bueno, el otro no sé ¿No? No, al contrario Al contrario Eso, al contrario Eso Qué líos Estamos en churros, café, centro, cerveza Y yo me he pedido una tostada Y mi madre también El problema es que a mí como el churro tiene mucho aceitillo Ahora por la mañana no te creas que no me sienta muy bien Y si me lo tengo que comer me lo como Pero... Oh, mirad El mar El mar Oh, qué alegría Por Dios ¿Cuál te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? La zona de allí, ¿no? Sí En la casa de los pescadores Y se van a ir y van andando Oh, qué alegría de sol Yo no voy a venir andando de allí El parro no lo sé cómo está Pero ahí andando Qué alegría De solecito Hola, Meluchi Nos estamos recorriendo Málaga Provincia, no ciudad De punta a punta, vamos Madre mía la de vueltas que estamos dando Ahora estamos... Ahora estamos en Benalmádena Ten cuidado con el chiquillo Madre mía Aquí las cuestecitas Jeje, te ponen gemelos duros, eh Madre mía Así que sí Ya hemos hablado con varias inmobiliarias De toda la costa Para que nos vayan mandando Información Pero a ver Está cortita la cosa, eh Aquí está cortita la cosa Porque casi todo el mundo que tiene Las casas del rollo que queremos nosotros Las alquilan de temporadas de cortas Claro, hacen más dinero ahí Entonces Porque lo que te va a costar un mes Te lo alquilan en una semana Lo ganan en una semana Vacacional Entonces está complicado ¿A dónde acabaremos? Ah, no, ni acabaremos Y como se las Ven en un piso Madre mía Total, pero bueno Algo saldrá Con piscina, sin piscina Pero algo saldrá Es que el que querer Tener que tenga piscina privada O sea, piscina independiente Acorta más todavía la cosa Y hace que en cuanto salgan Se vayan Pero bueno Como todavía tenemos tiempo Pues Pues nada Y en verdad lo que decía Fran Es que hasta ahora no hemos tenido claro Que queríamos venirnos 100% Porque antes de venir aquí decíamos Bueno, cuando vayamos a Málaga y veamos Entonces Vemos ya así De verdad queremos Y ya así ¿Verdad Fran? Brasil ¿Dónde hay que firmar? Que no hay pistas de pádel Sí, que le encanta a Fran el pádel Y ni en USA ni en Londres Puede jugar al pádel Es más, nos llevamos las raquetas De pádel a Estados Unidos Sí, las raquetas de los dos a Estados Unidos Para Sí, porque además la llevamos al principio Vale Yo te digo ¿Pero no las tienes todavía? No, las dejamos allí No nos las pudimos traer Aunque aquí hay pádel, ¿no? Y dice No No Aquí hay tenis Aquí hay tenis Pero pádel no Lo guay que me gusta de Málaga Que vamos a comer allí La pasada Fran está flipando Fran se vendría ya Mañana mismo ¿A que sí? Si pudiera Es así a Fran porque está súper pocho el pobre Qué lástima Le duele todo Le duele todo Qué lástima Estaba un poquito mejor ayer y hoy otra vez Es que encima como el trajín no te hace que te recuperes, claro Pero bueno, ya a descansar esta noche y ya está Ya tienes todos los días para descansar Que hasta el día 3 no nos vamos Así que sí Qué bonita la costa Pero si sale un poquito el sol y pica Ahí, ahí, ahí Que pique, que pique El sol para mí El sol para mí Y ahora estamos, ¿dónde estamos? En Buen Girola Ahí está el puerto Bueno, ya tenemos el respeto Quiero comer Papi, quiero comer Fran está flipando Disfrutando Disfrutando Es que es bonito, ¿eh? La montaña y el mar aquí Es muy bonito La montaña y el mar aquí Y mi padre con el mar aquí Y tú en medio Y tú en medio Mira el chamari buscando barco ya Sí Mmm, huele a mar Qué rico Mirad qué pedazo plato de puntillitas Para mí Y mira, Freda se ha pedido un plato combinado Porque no había espetos No había espetos Esto me encanta Esto me encanta Oh, mira qué pedazo paella Madre mía Pallita rica A mí es que con tanto pescadito no me gusta O sea, el sabor a, ¿sabes? El sabor a marisco no Es mixta Oh, Fran Esto es cariño supremo, ¿eh? Pues es que no había espetos Porque dicen que no es temporada ahora Sí Talabras hay, pero no hay Y mirad las vistas al mar, qué bonito Ya lo sabe Ya lo sabe A comer A comer, a comer Ahora nos venimos aquí al McDonald's Que está enfrente de la playa A comernos un helado Porque mi madre se le ha antojo un helado de estos Y ya nos ha pegado a todo el antojo Y me viene de turrón Y Fran lleva queriendo probar el de turrón Un montón de tiempo A ver qué tal Mira, los cerditos típicos Sí, de toda la vida Ustras Esto lo llenas Y te compras una casa, ¿no? De pacachuli Esto es para los normales Y de pacachuli Vamos para aquí en un bar de carretera Y mirad qué pinta tiene todo Mira Ay, mira que me gustan a mí estos Esto me encanta a mí Esto me chifla Qué bonito, ¿verdad? Mira los morteros estos De piedra Es piedra, ¿eh? Sí Qué chulo La típica sección de navajas Mira, escopitas Qué gracioso ¿Eh? Oh, mira palmeritas Palmeritas de chocolate Ay, pues a mí me apetece A mí palmeritas de chocolate ¿Qué? Ah, sí No, yo no quiero nada Uy, hay palomitas de chocolate Palomitas de chocolate Voy a coger un paquete Mi medicina Hace como... ¿Cuánto puedo hacer que no me como un paquete Palomitas de estas, Frank? Tres años, cuatro años Puede ser Madre mía Qué ricos Sí, palomitas de chocolate Sí, sí Qué ricas Carameluchis Madre mía Se nos han olvidado completamente Seguir grabando hoy Bueno, ya hemos llegado a casa Nos hemos luchado Ah, en la gasolinera En la gasolinera, sí Nada, ha venido el haya ya Va a dormir aquí con nosotros Y mañana va a estar con nosotros Y pasó también hasta el viernes Y nada, Carameluchis Que se nos ha ido la pinza completamente La verdad Que como estábamos tan cansados Hemos venido, hemos cenado Nos hemos echado en el sofá Bueno, yo me he duchado Me he puesto el pijamita Todo eso Frank también Y nada, se nos ha ido la pinza Y el... Y el haya se acaba de subir ahora para arriba Porque ya se han ido todos a la cama Y el haya también se iba a la cama ahora Y que va a dormir con mis padres hoy Quiere dormir con mis padres Y dice Franostro, no hemos cerrado el vídeo Madre mía Así que nada Hemos estado Es que No hemos parado todo el día Entonces estamos muy cansados Pero bueno, está guay Porque ya pues Llevamos como una idea clara De lo que queremos O bueno, más bien de lo que no queremos Y tenemos varias zonas Y yo creo que de todas las zonas que hemos visto Cuando encontremos una casa que nos guste Pues ahí nos vamos ¿Verdad? Y así hablemos más todo Tenemos más opciones Y como además en cada sitio hay un colegio que me gusta Así que Mira la ya Ah, mira la ya Ven Que la hemos hecho de menos a la rubia ¿Eh? Ni de ella a nosotros Pues eso, Carameluchis Que Que nada Que muchísimas gracias Por estar otro día más aquí con nosotros Que estos vídeos de De esta semana Pues están siendo Más cortitos Pero Pero bueno Es que Estamos más liados y eso Mañana voy yo a la pelu Bueno Mañana vamos Lo que pasa es que yo Sí, voy a ir donde Manuel ¿Te vas a cortar el pelo? Ay, te odio ¿Por qué? Te corté el pelo Que el pelo es muy bonito Sí, pues me lo voy a cortar Y me voy a teñir Y Teñir es típico del Más malo Y luego Sí, y luego por la noche Hemos quedado con Todos nuestros amigos De los que estaban con el grupo de Fran Para Para cenar Así que vamos a estar con los amigos Y después nos quedamos en Sevilla En casa de Fran a dormir No, por la tarde A partir de la tarde Y nada Carameluchis Pues eso Ese va a ser nuestro plan Así que nada Grabaremos lo que podamos Y ya está Que sabéis que estos días Pues Con la familia Y eso nos cuesta más grabar Cuestramos más Para estar con ellos Así que nada Se acerca fin de año Sí, se acerca fin de año Que muchísimas gracias Por estar Otro día más aquí con nosotros Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo Darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Le me pasa mi oreja Nada Y que ya sabéis que si no salen las notificaciones Activadla con la campanita Y que nos vemos mañana Ponenle la cara que va ¡Que va! ¡Adiós! Porritas ¿Dónde están? ¿Te vas a poner finos filipinos? ¿Aquí se dice porras? Ah, no sé Es que las gordas son porras Los churros son los normales ¿No? Sí Los finitos, ¿no? Me llamamos churros toda la vida ¿Aquí también a eso? No Yo creo que no No sé Carameluchis ¿Vosotros cómo llamáis a este churro? Porque yo siempre lo he llamado porra Y a esta especie de churros Porras y churros son los finitos esos Que son dulces Esto es de patata